Esneider vivas, Adalberto vivas, Valentina Valeriano, Jacinta vivas y Donato Melgarejo A bailar, hoy, mañana y siempre, con el arpa de Clemente Carlos De una sola mirada, nuestro amor ha empezado De una sola mirada, nuestro amor ha empezado Amor, pa' qué quiero eres, te vas y me dejas triste Pasará años y años, yo te seguiré amando Amor, pa' qué quiero eres, te vas y me dejas triste Pasará años y años, yo te seguiré amando Para ti, segurecito, pasajero en tu camino Para ti, segurecito, pasajero en tu camino Para mí, por un momento, fuiste la mujer hermosa Que pensé amarla siempre, amarla hasta mi muerte Para mí, por un momento, fuiste la mujer hermosa Que pensé amarla siempre, amarla hasta mi muerte Que pensé amarla siempre, amarla hasta mi muerte Mi triste suspiro es aire, solo se va al aire Mi triste suspiro es aire y se va solo al aire Mi lágrima son agüita y se van hacia la playa El amor cuando se olvida y se abraza a donde va Mi lágrima son agüita y se van hacia la playa El amor cuando se olvida y se abraza a donde va El amor cuando se olvida y se va a donde va El amor cuando se olvida y se va a donde va Mi lágrima son agüita y se va a donde va Gracias por ver el video